¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Esto, como ven, es un estudio de televisión donde vamos a grabar una clase abierta de los chicos de la Escuela de Pastelería Profesional, que nos van a hacer unas tartas, unas tortillas. Y lo que les voy a contar es que a la salida les vamos a dar unos folletos, porque hay cursos gratuitos a los que les interese la parte audiovisual, de TV, de cine. Ahí tenemos el banner donde están todos especificados. Nos pueden consultar y también ver, llamar, entrar a la página. Así son cursos gratuitos para que les interese todo el mundo audiovisual. Así que los dejo con la clase abierta, con Rodolfo, y espero que la disfruten. Los recibimos con un aplauso. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Castro, soy docente de la Escuela de Pastelería Profesional, en conjunto con Sergio, con César, con todas las personas que están acá. Venimos a hacer esta clase para ofrecerles a ustedes propuestas que son formativas, que tienen que ver con cursos gratuitos, que gracias al conjunto que formó la Cámara de Confiteros, junto a la Escuela y la Federación de Pasteleros, y el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social de la Nación. Se gestaron estos cursos que se vienen haciendo ya desde el 2004, que el objetivo que tienen primordial es, obviamente, para que todas estas personas que no tienen un oficio marcado, que necesitan una salida laboral rápida, puedan aprenderlos para tener herramientas. Y así también todas aquellas personas que se dediquen a trabajar en la pastelería, en la cocina y quieran recalificarse, quieran aprender más o mejorar sus técnicas. Entonces, tomamos como modelo la elaboración de una tortilla de papa para que ustedes puedan ver de qué va el formato de las clases que nosotros tenemos, cómo trabajamos y qué es lo que buscamos. Así que vamos a hacer la clase demostrativa y posterior a eso vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer todas las consultas que se les ocurra, que tengan que ver con la preparación y también con los cursos. Les vamos a dar una folletería con el detalle de cada uno de estos cursos, la carga horaria y todos los datos informativos para que ustedes se comuniquen y puedan acceder a ellos. Y después vamos a hacer una degustación, obviamente. Así que vamos a seguir ahora con la clase demostrativa, vamos a elaborar una tortilla de papa y los voy a dejar en manos de mi colega César, que él es el experto en tortillas. Hace malabares también. Bueno, buenas tardes otra vez a todos, bienvenidos. Como les dijo Rodolfo, vamos a trabajar, vamos a elaborar tortilla. Ahora vamos a hablar un poquito de la técnica, mientras vamos haciendo el paso a paso para que todos vayan entendiendo. Nos acompaña Lisandro también, parte del equipo de trabajo de la escuela. Así que sin mediar más, vamos a pasar a la elaboración. Primero les voy a contar un detalle importante, la herramienta con la que trabajamos. Nosotros tenemos sartenes, en este caso, bueno, es una sartén pequeña, de chapa hierro. Para el trabajo nuestro, para la clase de trabajo que nosotros hacemos, es la mejor herramienta, la de chapa hierro. Tenemos hermosas sartenes, hoy de teflón y de otros materiales, pero no hay como esto. Esto a nosotros nos permite trabajar sin parar, después de un tratamiento que le hacemos. Consiste en que el metal levante temperatura, la quemamos con aceite, puede ser con grasa también, y vamos formándole una capa. ¿Por qué? Porque esto viene del color de chapa hierro, cuando lo compramos, cuando es nuevo. Y este color lo formamos después de hacer todo ese tratamiento. de un tiempo prolongado, de alta temperatura, y vamos limpiando, volviendo a agregar aceite, repasamos, repasamos, y queda de este color. Esta es la mejor capa antiadherente que podemos lograr. Y el resultado, bueno, lo vamos a ver después en la elaboración. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar nuestros ingredientes. ¿Qué es lo que vamos a elaborar? Tortilla española. Tenemos papa, tenemos cebolla, tenemos pimentón, y tenemos chorizo colorado. Va a ser un agregado extra para nosotros hoy. Mostrémoslo de nuevo. A ver si los puede tomar. Tenemos papa, tenemos cebollas, pimentón, y tenemos chorizo colorado. Nos va a faltar nuestra liga. Tenemos huevo. Es lo que va a ligar nuestra preparación. Es lo que la va a unificar, lo que le va a dar textura, lo que le va a transmitir humedad desde ya, y lo que nos va a hacer notar los distintos puntos de cocción también, al terminar la preparación. De acuerdo a lo que nos pidan. Primer paso. Voy a romper estructura de huevos con un poco de sal. Rompo estructura. Apenas bato. No necesito espuma. Sabemos que al batir mucho el huevo empieza a formar espuma. No queremos porque después se nota en el final de la preparación. Voy a agregar el pimentón en este momento también, para que se disuelva bien en la parte líquida. Vamos a agregar las papas. Ahí hay un detalle importante. La relación de papa y huevo. Fundamental. Suele pasar de que a veces ponemos mucho más ingrediente sólido que el volumen de huevo que tenemos. Entonces, cuando la tortilla empieza a cocinarse y a coagularse el huevo, nos queda toda grieta o nos falta huevo para que esa tortilla quede bien cerrada, sin agujeros. Entonces, esa relación es fundamental. ¿Se la puedo mostrar? Sí. ¿Vean? La relación. ¿Sí? Fundamental. Esto es básico para cualquier tortilla que hagamos, ¿no? Sí. ¿Y la pasta está precocida? Siempre. Ahora, cuando tengamos un espacio, vamos a aclarar un poquito el trabajo previo de cada uno de los ingredientes. ¿Sí? Seguimos. Agregamos la cebolla. Y, por último, el chorizo colorado. Bueno, abrimos un paréntesis. A la hora de hacer la mise en place, la mise en place es esta apuesta previa de todos los ingredientes, con su trabajo específico, ¿no? Lo que hacemos es trabajar cebolla por un lado, ¿sí? Fondeada. Fondeada es salteada, con algo de aceite. Si no quiero coloración, le pongo sal de entrada. Para que libere agua, puedo trabajar a mínimo, con tapa. Entonces, de esa manera impido que tome coloración la cebolla, ¿sí? Eso, por un lado, y le agrego ajo, sin el nervio central o el de ablillo, como algunos lo llaman, que es lo que proporciona sabor fuerte. Por un lado, tengo la cebolla. Por otro lado, trabajamos con la papa. Hacemos fritura. ¿Qué tipo de fritura? Fritura profunda. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo en una relación de 10 a 1 en volumen de aceite al alimento que frío. ¿Sí? Eso es fundamental. Y lo segundo fundamental es la temperatura. Trabajo en un rango de 160 a 190 grados. ¿Sí? Obviamente que me voy a tener que dar cuenta si no tengo un termómetro en mi casa metiendo el alimento y que sea instantáneo. ¿Sí? Si veo que empieza a generar humeo, se está pasando de los 190 y está saturándose ese aceite y empieza a ser nocivo porque empiezan a generarse algunos compuestos orgánicos como la acroleína que generan toxicidad en el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo complejo de las frituras. Cuando el aceite se fríe una vez, dos, tres, cinco, seis, que pasa en los locales gastronómicos, ¿no? Que no hay renovación de aceite, entonces ese aceite está recontrasaturado, el alimento absorbe ese aceite y termina siendo nocivo para el organismo. ¿Sí? La fritura en sí no es tan nociva como uno cree, pero sí termina siendo nociva bajo ese concepto, ¿no? Bueno, eso con la fritura de las papas, fundamental siempre buscar poca coloración, no necesitamos una coloración alta. Esa papa yo la puedo regenerar de nuevo en aceite o a horno fuerte, ¿sí? Para que libere ese aceite que tiene y se dore, ¿sí? La puedo blanquear tranquilamente si quiero, ¿sí? Porque hoy preguntaron ¿qué pasa si no quiero hacer la frita? ¿Puedo hacer una tortilla con una papa que tenga otro método de cocción? Obviamente, la puedo hornear, la puedo hacer en microondas, la puedo hacer al vapor, la puedo hacer hervida tranquilamente, ¿sí? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, ya puse la sartén en el fuego, agregue un poco de aceite y busco la temperatura adecuada. Como les decía Rodo, o sea, con poca temperatura tampoco no nos conviene, ¿por qué? Porque el alimento absorbe ese aceite y nosotros no queremos, simplemente lo necesitamos como transmisor del calor. ¿Eh? Y al tratamiento que tiene la sartén, bueno, también desde ya nos va a servir como aislante y nos va a permitir una buena cocción. un detalle, un detalle, la cantidad de aceite, ¿sí? Tiene bastante aceite, ¿sí? Tiene bastante aceite. Lo que hago con buena cantidad de aceite, ¿sí? Bien caliente es generar una coagulación inmediata del huevo, ¿sí? Entonces, de esa manera, si la sartén está curada, lisa, no tiene ningún tipo de poro y el aceite está bien caliente, es prácticamente imposible que no me quede bien la tortilla, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta siempre es la relación de huevo, repito, con el alimento, ¿sí? Y determinarlo antes de cocinarlo, ¿sí? Porque ahora él va a aplicar una técnica específica que nosotros usamos para favorecer esa coagulación, ¿sí? Que si me paso de ese trabajo hago un revuelto, ¿sí? Y ahí es donde empiezo a tener problemas para sellarla, para dar la vuelta, para tener la cantidad de líquido necesario para que la tortilla quede bien armada. Bueno, ahí vamos. Buena temperatura del metal, del aceite y vamos con la tortilla. Eso. ¿Sí? Si yo necesito hacer una tortilla cocida en el centro, esta técnica me ayuda porque empiezo a hacer una precoagulación de la preparación, ¿no? hay una parte que ya va a quedar coagulada y el resto no. Cuando él la termine de moldear y quede separada se las muestro así pueden determinar bien eso. Generalmente las preparaciones que tienen huevo tienen una complejidad bastante alta para que queden bien, para dominar las técnicas. La tortilla es una preparación que tiene bastante dificultad aunque sea una preparación básica, ¿sí? Hacer un omelette es lo mismo, hacer un huevo poché es lo mismo hasta hacer un huevo frito. ¿Vieron que a veces dicen no sabes hacer ni un huevo frito? Bueno, es una preparación que tiene sus secretos también y hay que saber hacerlos siempre igual. Lo cierto es que las tortillas en restaurant, ¿sí? O en cualquier tipo de cocina donde las elaboren siempre van a tener dos puntos de cocción. Cocida, así, sin ningún tipo de líquido o babé que es con el centro crudo, ¿sí? Depende el concepto. Si hablamos desde el punto de vista abromatológico no es tan seguro comer una tortilla babé porque hay bacterias que pueden llegar a estar en el huevo como la salmonella que necesitan una temperatura superior a 70 grados para que no estén presentes en el alimento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿El huevo a qué temperatura empieza a coagular? A partir de los 60. Entonces si yo quiero una tortilla babé y probablemente esté hablando de una temperatura interna de 55 grados puede haber probabilidad de que haya bacterias sobre todo para los chicos, ¿sí? O sea, siempre que hagamos alimentos para chicos cocidos, arriba de 70 grados siempre, ¿sí? Como detalle. ¿Puedo mostrarla? Sí, sí, está tratando suelta. ¿Ven? Que yo la muevo y se ve el líquido en el centro y se ve que está suelta en los bordes? Perfecto. Esas son las dos cosas que tengo que observar antes de dar la vuelta. Cuando la tortilla se despegó, miro la coloración que yo deseo, ¿sí? Corriendo un borde para ver si tiene un color ligeramente dorado, me agrada, listo. Ahí ya estamos como para dar la vuelta, ¿sí? Y el detalle es que muchas veces la tortilla se pone totalmente negra. El paso de coloración se quema. ¿Qué pasa con eso? Va a tener un sabor amargo. Comíban una vez una tortilla quemada que tiene ese sabor amargo. Un poquito más de coacción, me aseguro, me aseguro toda la vuelta porque en el proceso de dar vuelta la tortilla necesito que los bordes estén bien sellados, porque si no, bueno, ahí es donde vienen los incidentes. Suele pasar muchísimas veces. Hacemos el procedimiento de forma correcta, pero al dar la vuelta la tortilla cede de algún lado y es ahí donde se escapa. Y termina frustrando un poquito el trabajo, porque bueno, se puede volver a moldear. Se podría hasta volver a recuperar. Si hacemos un batido podemos agregar un ligue nuevo. Yo ya voy a tener parte de la tortilla bastante cocinada, ya el huevo bastante ya coagulado. Entonces, puedo agregar huevo, puedo batir otra vez y puedo enmendar ese detalle. Que es un detalle nada más. Y como dijo Rodo, si no, pasa a ser un revuelto. Claro. Bueno, quiero editar el trabajo que va a hacer César ahora, así como está, al horno. Que se termine de cocinar por arriba. Siempre y cuando tenga suficiente líquido, suficiente huevo crudo que permita la coagulación de la parte superior. Bueno, vamos a dar la vuelta. Movimiento firme. Chequeo que en mi sartén no haya quedado ningún rastro de la parte que ya se selló. Está todo en condiciones. Agrego un poquito más de aceite. Tiene buena temperatura esto ya. Busco con el mismo plato. No la toqué, no hice nada. Busco donde yo quiero que la tortilla caiga y hago esto. Quito el plato de forma rápida. Con una cuchara emparejo rápido la parte del revés de la cuchara me va a ayudar para darle forma o en sellado o en cierre. Y es el momento de no dudar cuando hago eso. Tengo que ir al plato, tengo que volver a la sartén con movimientos firmes. A ver, modela un poquito así. ¿Ven que está suelta? ¿Se ve? A ver, modela no. Perfecto. Y ahora trabajamos con fuego bajo. Una vez que la tortilla está despegada lo que hago es bajar el fuego y buscar el punto de cocción interno. ¿Sí? ¿Se puede poner tapa? Sí, se puede poner tapa si quieren. La pueden llevar al horno si quieren tranquilamente. Y si le faltó le pueden dar un golpecito en el microondas también, ¿sí? No hay problema por eso. No me olvido de mi tortilla porque tengo que hacer este movimiento porque tengo que chequear qué color tiene la espía desde los bordes. ¿Eh? Perfecto. Tienes papel, ¿no? Para secar. Sí. Y lo que solemos hacer cuando sale la tortilla es con un papel absorbente hacer un poquito de presión para sacarle parte de todo ese aceite que tiene la tortilla. ¿Sí? No es una preparación light. ¿Sí? Así que se puede hacer más light y quizás restar huevos poner más claras dejar un huevo y el resto claras. generalmente por porción se usan tres huevos ¿sí? Tres huevos y medio dependiendo del tamaño son 150 gramos de huevo calculando un huevo estándar de 50 gramos el mismo peso de papa unos 30 gramos de cebolla ¿sí? Y un detalle nosotros le pusimos chorizo colorado la tortilla tradicional como la conocen los españoles es papa huevo y cebolla ¿sí? Esto es más de Buenos Aires el tema de agregarle chorizo hoy había una señora que nos comentaba de que en ciertas partes de España se acostumbra a comer también así como también algunos le ponen otro tipo de embutidos como las butifarras ¿sí? Y un detalle también es que hay preparaciones similares como en Italia la frittata que es una preparación en base a huevos que muchos las hacen con calabacines o zucchinis algunos las hacen también con salamín ¿sí? y tienen una apariencia similar nada más que son mucho más bajas de volumen obviamente que nosotros tenemos otra en el plato que es la rectangular que las hicimos hace un rato la hicimos para que vean que también la tortilla se puede hacer en placa respetando el mismo procedimiento la mezcla previa ¿sí? y el trabajo con la placa en horno con aceite a alta temperatura cuando veo que está bien caliente genera algo de humeo vierto la preparación le pego un movimiento la llevo al horno de nuevo horno fuerte que coagule por arriba y después lo que hago es bajar el horno para que se cocine en el interior una vez que está sellada por arriba busco punto de cocción si se tiende a inflar pincho es porque queda algo de aire por abajo y no tiene por donde evaporarse así que le hacen un agujero ¿sí? bueno ¿estamos? tortilla ¿sí? tortillita de papa ¿sí? ¿la vieron? bueno la coloración es fundamental de la tortilla que quede ligeramente dorada y que no tenga colores demasiado oscuros ¿sí? ¿podemos hacer otra? ¿hacemos la otra? perfecto esta la vamos a rebolear muy bien esa ha pedido del público ha pedido mío ¿sí? dijeron perfecto yo soy un fanático tuyo te sigo por el face ¿de qué podemos hacer tortillas? a ver ¿de qué hacen tortillas? de vegetales ¿de qué vegetales? acelga espinaca de zapallito ¿qué más? de brócoli pimiento ¿sí? morrones cebolla bien ¿cuál es la diferencia entre otros vegetales y la papa? el contenido de agua del producto entonces lo que sucede es que a veces esos vegetales se pueden saltear o los puedo blanquear pasar por agua caliente con sal ¿sí? el tema es que tengo que medir el punto de cocción de los vegetales que no absorba mucha agua ponerle sal a los vegetales y dejarlos en un colador para que vaya perdiendo el excedente de agua así no lo liberan cuando reciben calor en la tortilla y te queda toda cortada porque el huevo no puede ligar un vegetal que está desprendiendo agua ¿sí? eso es un punto a tener en cuenta las tortillas son de vegetales y después por otro lado que lo que nosotros usamos para favorecer esa liga es un poco de queso rallado ¿sí? en las tortillas de vegetales una tortilla que tenga chauchas que sea de arvejas de morrones de zapallitos ¿sí? siempre un poquitito de de queso y si es una una de acelga o de brócoli y demás está bueno que siempre tenga una base de algo que nosotros denominamos mojo que es un salteado o un fondeo de cebolla ajo y morrón ¿sí? entonces esa base la usamos para rellenos de una tarta de una empanada para hacer una tortilla ¿sí? es parte de una mise en place de producción perfecto esta si querés la podemos sacar va a B y la cortamos para que vean como perfecto el corazón en el centro perfecto sí y otro detalle este tipo de preparaciones debería hacerse siempre en la minuta ¿qué es en la minuta? entra el pedido y empiezo de cero tengo la mise en place que es parte del trabajo previo al despacho el despacho es cuando yo saco los platos ¿no? cuando empiezan a caer los pedidos entonces entra el pedido en ese momento hago la tortilla al punto deseado del cliente me piden un omelette lo mismo me piden un huevo poché lo mismo todas las preparaciones con huevo se hacen desde cero en el momento ¿sí? buscando el punto ideal del huevo perfecto a mí me gusta hacer mucho tortillas con puerro con morcilla con jamón crudo de papa papa puerro un poco de morcilla y jamón crudo así que si alguna vez les sobra alguna morcillita pruébenlo van a ver que queda buenísimo hacer un salteado ¿no? con el puerro con el jamón crudo cortado chiquitito como era ese fondeo de cebolla bueno algo similar lo pueden hacer con panceta con cantimpalo con pastrón con lo que se les curra ¿sí? ya estamos otra vez en el punto en el que aseguramos el sellado de nuestra preparación bueno de la cara que está dando contra el metal de la sartén está completamente suelto otra vez y ahora bueno son unos minutitos en donde tengo más coagulación como dijimos para cuidar el resultado final de la preparación con el salteado y ahora con el salteado de la sartén de la sartén de la sartén Bueno, esta es una preparación típica de minuta, de la carta de minuta. Como así también los revueltos, el revuelto de gramajo. ¿Conocen el revuelto de gramajo? Que es una preparación que lleva el salteado de cebolla, papas, pie, las papas finitas, arvejas, jamón y el huevo. Se hace todo el revuelto en la minuta y por arriba se colocan papas fritas, las papas pie. Es un plato típico de los restaurantes de minuta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí. ¿Se ve? ¿El huevo? ¿Adentro? ¿Jugoso? ¿Sí? Puede ser más babé también. A mí demasiado babé no me gusta, pero así queda excelente. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda tienen con esto? ¿Les resulta difícil? ¿Se van a poner todos a hacer una tortilla hoy? ¿Cuando lleguen a la tarde? Bueno, este es un poco la idea, ¿no? De tomar este producto para que vean un poco la manera en la cual nosotros enseñamos. La escuela está totalmente equipada. Hay muchas aulas más de pastelería que de cocina. De hecho, creo que el grueso de las ofertas que damos son de pastelería, de panadería, de sanguchería, ¿sí? Damos cursos de servicio de salón, damos el curso de cocinero minutero. Todas las propuestas son muy atractivas. Está el de heladería, que no sé si se va a abrir también. Y decoración de tortas también. Sí, estamos por dar la vuelta del otro lado de la mesa. Así que, nada, sin mediar palabras... Un, dos, tres. Perfecto. Bueno, sí. ¿Con cuántos años? Y mayores de 18 años. Hay un detalle fundamental. Nosotros enseñamos para el trabajo. Por eso es importante que las personas sean mayores a 18 años. Todavía no tenemos cursos abiertos para niños. Quizás pueda ser más adelante, no sé. ¿Quién es una pregunta? ¿Están únicamente en Capital? Los cursos estos, sí, ¿no? La totalidad de los cursos están en Capital, pero hay una red de escuelas en todos los países, pero hay una plaza... ¿Teníamos el mapa? No. Está afuera. Está afuera. Provincia de Buenos Aires, que es lo que es, con el estilato. No. No. La sede central está en Corrientes a 4300, Corrientes y Pringles. Hay una escuela que queda en La Plata, ¿sí? Que a veces se dan cursos allá también, como de panes y facturas, es uno de los cursos de allá. Iniciación a la pastelería. Yo trabajo para astronomía. Ah, bueno, pero a veces las distancias son una limitación, pero creo que las ofertas que se dan en la escuela y la calidad de la escuela y la calidad de los cursos y demás son más que valederas como para que... Viene gente de muy lejos a hacer los cursos. Ha venido gente de cañuelas, de lobos, y vienen tres veces por semana a cursar. Porque el roce que tienen con la materia prima, el espacio, las formas que tenemos para trabajar, creo que son las que marcan la diferencia. No tienen nada que enviarle a las carreras que hacemos en la escuela, que son largas, ¿sí? Lo que cambia es que tomamos espacios de esa carrera y hacemos módulos, ¿se entiende? Más cortos, para que sea una herramienta para que las personas puedan salir. Y de hecho hay muchos alumnos que han hecho cursos que hoy en día tienen su propio emprendimiento, ¿sí? Y que pudieron salir adelante con las elaboraciones que nosotros enseñamos. Así que ese es uno de los mejores resultados que tenemos, ¿sí? La satisfacción, ¿no? De poder que... Sí, sí, obvio, obvio. Que llegan y que el objetivo, bueno, lo cumplen, ¿no? Y hay personas que hicieron varios cursos, ¿sí? Que hace tiempo que vienen a la escuela y quizás algunas han hecho todos, todos los cursos, y pudieron poner un emprendimiento, ¿sí? Presentaron un proyecto, que de hecho hay una clase que tiene que ver con eso, ¿sí? Se te ayuda a hacer currículum, carta de presentación, hablar un poco de microemprendimientos, a dónde ir, a hablar, por ese tipo de cosas, cómo manejarlo. Así que me parece que es una buena oportunidad para que ustedes puedan aprovecharlo, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pasar a repartir unas tortillas. Yo voy a venir por un lado, mis compañeros van a ir por el otro. ¿Quieren probar? Es la tortilla más rica que vas a comer. Y me dice que no quiero. Sí. Estás a tiempo. Se va, se va, se va. Hay un detalle fundamental. Vieron que nosotros les decíamos que enseñamos a trabajar, ¿sí? Y lo que respecta a eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en las normas de higiene, en los procesos de elaboración, ¿sí? Vieron que el sector de trabajo, nosotros, mantenemos una forma, ¿sí? Bueno, eso lo respetamos siempre. Tiene que ver con el perfil profesional que buscamos en las personas que capacitamos. Gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Les pareció buena? Que están riquísimas. Sí. Bueno. Excelente. Bueno, buenísimo, entonces. Gracias por su tiempo, por escucharnos. Espero que pasen por la escuela, que aprovechen esas oportunidades que la verdad que son muy importantes, ¿sí? A nivel de educación, bueno, nosotros trabajamos enseñando a cocinar y en todo sentido, ¿no? Productos de pastelería y cocina. Y necesitamos que el gremio se vaya fortaleciendo y que cada vez haya más personas que quieran cocinar, ¿sí? Así que, bueno, por acá vamos a tener la puerta. Cuando salen, que es ahora en breve, le damos un folleto con toda la información, con los datos para comunicarse, con los cursos y le damos un pequeño souvenir que son unos escones que hicimos en la escuela para ustedes. Así que, gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias. Para tres huevos, 150 gramos. Bueno, me encantó. De papa cocida. ¿Cómo? Serán dos papilitas. ¿Dónde? Papil, ya no sé, ¿sí? Y cebolla será dos chicas. ¿Querés probar esta? Para una tortilla chica, ¿no? Sí, gracias. Sí, muy rica, muy rica. Esta está hecha en placa grande. Sí. En el método de solismo, también buscamos calor en la placa, en el horno. Sí, esperemos que les sirva. Gracias, señor. Listo.